¡Oh Virgen del Carmen, juntos en el camino, tendemos la mano para servir a Chile! Toda la familia chilena somos los hijos de la Virgen del Carmen, entonces ella congrega, atrae, atrae a todas las familias. Estamos demostrando el cariño que le tenemos a la Virgen, no mostrando los pasos, ni destreza, ni nada, sí estamos simplemente haciéndolo por devoción. Uno cuando ve toda esa expresión de fe y de religiosidad que hay en la gente, eso fortalece la propia fe de uno, era un impulso para el ministerio que uno tiene que, que uno se quede desarrollando. Y venimos con mi hija, porque las dos hicimos una manda, venimos a pagar la manda, el año pasado la hicimos, este segundo año, y el año que viene completamos la manda, pero vamos a seguir viniendo, porque ella no la escuchó. A ella le empezaron a ofrecer trabajo porque quedó cesante, más de un año, más de un año, claro. Pero entonces ella, a los tres días, le empezaron a ofrecer, ella eligió, tuvo el gusto de elegir, está en Antofagasta. Y llegaron los pobres y peregrinos para adorarlo, y él sonreía, Dios con nosotros, el Emanuel. Chile, María te quiere hacer familia aquí en Maipú. María nos hace familia, señalando en primer lugar, el camino fecundo para lograrla, camino que pasa por la comunión, la ayuda mutua y el cuidado recíproco. Y cantando repetiré tu nombre María de Nazaret. Gracias. Gracias. Gracias.